Hoy celebramos por nuestros padres y abuelos un mejor futuro, sumado al trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros, buscando crear una mayor prosperidad para nuestras familias y nuestro país. En este momento se nos ha presentado una coyuntura excepcional al tener como futuro presidente de la República Dominicana a un hombre que sintetiza en sí mismo el esfuerzo de lo que todos los hombres y mujeres que han creído en el país queremos. Identificados con los valores de Luis Abinader, que son los mismos que nos han enseñado nuestros padres y abuelos, Árabes por el Cambio se une junto a todos aquellos hombres y mujeres que buscan lograr los cambios positivos reales deseados para el país. El cambio va con la maquinaria del cambio.